Lente Regional, noticias y opinión. Se hizo una visita en presencia de la Alcaldía, de la Secretaría de Salud Municipal y de nosotros en el hospital donde se hicieron la verificación a todos los requerimientos que había hecho el certificador Retie para energizar ya la obra. Ya tenemos la certificación Retie, en este momento se encuentran haciendo los últimos detalles ya de pintura para recibir formalmente y empezar a trasladar todos los equipos, camas y todo el personal para la prestación del servicio que esperamos que nos lleve transcurso de esta semana. Y el lunes ya estará en la nueva sede de urgencias que presta al servicio de toda la comunidad florenciana, digamos con unos estándares de calidad y de habilitación únicos para un hospital de primer nivel en todo el departamento del Caquetá. ¿Qué va a significar para el usuario esa nueva unidad de urgencias? Una atención de calidad, salas de espera con aire acondicionado, mayor número de consultorios, mayor número de médicos, un personal de demanda inducida y personal de facturación dispuesto a atender las 24 horas del día con calidad humana sobre todo a esta población. ¿Cuánto fue la inversión en esa unidad de urgencias? Bueno, este es un contrato que viene ya desde el 2015 aproximadamente, sobrepasa los 5 mil millones de pesos. Muchas gracias al gerente del Hospital Comunal Malvinas, quien confirma que la próxima semana ya estará en servicio de la nueva unidad de urgencias para beneficiar a todos los florencianos. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!